No, me pide uno, sobre todo uno, uno insistentemente. Fíjese, cuando se escriba la historia de esta legislatura, estoy convencido que la única propuesta concreta que va a recordar la gente del PP es la petición de dimisión del ministro del Interior. Es la única concreta que han hecho en cuatro años. Le diré, a los seis días de tomar posesión como ministro del Interior la pidieran por primera vez. En los últimos meses creo que son 16 veces. Por tanto, eso no es una noticia. A mí lo que me parece es que Bildu tiene que cumplir la ley y que la va a cumplir. Mire, hace diez días tuvimos una polémica en Andoain por un tema de escoltas. Yo salí y dije que se iba a cumplir la ley y se está cumpliendo. Y así va a ser todo. Así va a ser todo. Cuando uno gobierna, porque los ciudadanos la han elegido, lo primero que tiene que hacer es saber que la ley le obliga a él el primero. Y, por tanto, así será. Con cada cosa que pase, si es que pasan, habrá una actuación y se cumplirá la ley. Y repito, hace diez días tuvimos un pequeño lío. Yo les dije, si no, hay que cumplirla. Y la han cumplido. Pues así. En cada cosa que pase, cumplimiento de la ley. En cada cosa que pase, cumplimiento de la ley. Esa es la norma.